Bueno, mira, voy a repetir la receta del otro día Que estaban buenísimas Y a mi hijo me han dicho que se las vuelvo a hacer Así que voy a Poner Primero la panceta Mirad, pancetilla Ahora voy a ponerlo para acá Para que lo veáis Así, para que se fría bien Esta vez voy a hacer un poquito más de panceta Voy a hacer un poquito más de panceta Ahí la pongo Ya sé Ahí la tenéis Para que se dore un poquito La verdad es que está buenísimo Buenísimo Pero buenísimo, buenísimo Mirad Ahora le he echado un par de cebollitas pequeñitas Que allá me la di muy pequeñita Muy pequeña, muy buena Muy bien Voy a apartar un poquito Para echarle la cebolla La cebolla que luego desaparece ¿Eh? La cebolla Le voy a echar bastante Hoy le voy a echar para que salga bastante sarta Para que salga bastante sartita Pues sale ese jarabillo que sale tan rico Que bueno Y le voy a echar más cebolla Esto que tiene aquí Un cachillo ahí más feo Ahí Vamos a quitarse Ahí Ahí estamos Y ahora le he echar Tres ajos ¿Eh? Le he echar Pequeñicos Pero tres ajos Y ahora le he echar 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 Y ahora le hechar 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Es que yo quiero que se me dore. Que se me dore. Doraíta. Y ya de camino se va friendo ahí. Y ya le voy a echar un par de cucharillas. Porque como este tiene más, a este le voy a echar un par de cucharillas. Mirad, este es un sensible que yo compro en un establecimiento aquí que venden fecias. Y estas que son buenísimas. Buenísimas. Qué auténtico sensible el polvo, pero es auténtico sensible. Y todo lo que venden es buenísimo. Lo compro yo ahí. Ahí está mi. A ver, que se dore bien la cebollita con los ajos. A ver, que se dore bien. Voy a poner, mientras, a cocer arroz. Arroz cocer. Lo voy a poner después. Lo voy a hacer un arroz. Pero esta vez es distinto. Ya voy a poner esto que está en su aire. Ahí. Esto es la cebolla. Así es para que se me duece. Ya le voy a poner la vuelta aquí. Aquí no está tostado porque como tiene debajo la cebolla. Ahí. Tiene que estar la cebollita. Ahí para que se toque. Ahí. Para que se toque bien esta caita. Y la cebolla se toque. Que se toque bien la cebollita. Así. Aquí. Ahí voy a poner la cebollita. Que se toque bien con los ajos. Ahí. Y nada más que así ya huele estupendamente. Bueno, voy a escalar dos cucharas de equilibrio. Es que huele de maravilla. Aquí tenemos la salsa de sopa. Un poquito más. La salsa de sopa es como dos cucharadas de salsa de sopa. Ahí está. Ya chale un poquito de sal. Muy poquita, ¿eh? Porque ya la sopa ya está, ¿eh? Pero muy poquita. Muy poquita está. Y ahora... Ahí. Ahí está. Y ahora... Vino tinto. Se lo voy a echar vino blanco, ¿eh? De hecho, se hace con vino blanco. Pero... Yo no tengo vino blanco. Aunque así, voy a aprovechar el rojo que me salió muy rico. Ahí. Un poquito más. Ahí echamos. Ahí echamos. Y ahora lo voy a dejar... Ahí. Y ahora voy a echar azúcar. ¿Ves? ¿Ves? Una cucharadilla de azúcar. Un par de cucharadas de azúcar. ¿Ves? 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 Con esta... Cuchara y media. ¿Ves? Vamos a dejar que diluya. ¿Ves? Que el vino evapore. Ahí. Ahí. Mirad que pintas. Mirad que pintas. Mirad que pintas pienso tener ya. Mirad. ¿Ves? Pues están más buenos todavía, ¿eh? Así Ahí, que hierva con la Voy a poner el jangible Como veis, yo voy a poner de puntilla Y ahora que cuando me consuma eso Voy a echarle agua Voy a tenerla cociendo hasta que se ponga térmica Agua aquí, hasta que se ponga térmica Luego dejo que el agua se consuma totalmente Cuando esté térmica Dejo que el agua se consuma totalmente Y veráis que salsa me sale Esta forma de hacer esta panceta La podéis hacer también en carne Con panceta Con panceta que está Mirad Es pan Bueno Es que en panceta es que está muy rico Es Bueno Pues aquí estamos Mira, ya he hecho uno Entre el vino El ajo Es un olor Que caliente Y ha hecho un poquito de pimienta Un toque de pimienta Oye Y ha hecho un toque de pimienta Ahí Y aquí se va haciendo Mira Se va haciendo como un caramelo Pero este caramelo No está dulce, dulce Está agridulce Con su toquecillo Que está muy rico Bueno Esto ya está El vino consumido Y ahora Pues voy a ponerle el agua Ay Mira Y ahora vamos a dejar Que esto cueza Y cueza Y cueza Hasta que estemos técnicas Pero no demasiado tierna No babosa Así que Que se deshaga No Aquí Lo justito Un tierno Que no se deshaga Ay Voy a echarle un poquito más de agua Porque ya no le voy a echar más agua No me quita No le voy a echar más Ahí Y ya no se acabó Lo que se daba Ahí Y ya A consumir A consumir A consumir Y aquí Mientras que esto está hiciéndose Vamos aquí a preparar Un arroz Tres delicias Ese es un arroz Tres delicias Voy a lavar El arroz Lo lavo Ahí Esto mismo Está gustando Ya está un poquito Ya está un poquito más Esto está como un cuarto Tilo de arroz ¿Eh? Mirá Yo lo lavo ¿Eh? Lo lavo un poquito Lo voy a gastar Tres de este Ya estoy bien Ya le he quitado una vez el agua Y esta dos veces Y ya está un arroz Y ya está un arroz Vamos De rico que va a ir En el fuego chico Ahí Fuera Voy a poner el vino En la de vera Bueno Pues aquí os dejo Cociendo el arroz Ya sabéis Lavarlo tres veces Y acharme un poquito Y acharme un poquito de sal Y acharme un poquito de sal Y acharme un poquito de sal Sí Chiquilla Como se ensucia todo ¿Eh? En una migrera En una migrera Como se ensucia todo Bueno Hasta ahora Cuando esté el arroz cocillo Y cuando esté el arroz Veinte minutos Más o menos Y eso Y moverlo Porque Si no se Se hace grumo Hay que moverlo Hasta que empiece a hervir bastante ¿De acuerdo? Está ahora Bueno Como Como He dicho Iba a hacer las tres Arras Las tres delicias Con Gamba Pero Aquí Hay uno Que no le hace mucha gracia La gamba Ni lo que es el marisco Entonces Mirad 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 Como Como va Esta panceta Entonces Ya tengo Mirad El arroz Cocido ¿Veis? Bien Tengo aquí Guisante Y zanahoria Un cuadrito Cocida Cocidito ya Y aquí tengo Jamón Yo Que lo voy a partir Al cuadrito ¿Veis? Y voy a hacer un salteadillo De arroz Tres delicias Pero Voy a saltearle Un Yo creo Con tres lonchillas Con tres lonchillas Ahí Que luego Hay más De toque Que arroz Tres lonchillas Yo creo que Aquí En este Placillo Pequeñico Las voy a poner Estos así Así Espera A ver Las voy a poner Para que lo veáis ¿Veis? Jamonchillo Que yo De este Aquí tengo Este cuchillo Este ¿Veis? Ahí Así también Le gusta Muchísimo A todos A todos Vamos Nos gusta A todos Ahí A cogerito A cogerito Y ya está Ahí 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 Pero esta que está bien ¿No? Ahí Esto va a charceladora Todo Todo junto Y ahora Voy a coger Esta sartén No me hace gracia Porque Esta Aunque sea más grande No me importa Aunque sea más grande No me importa Nada Como dice la de la canción Bueno Aquí Voy a echarle Aceite de girasol Aceite de girasol Que está el aceite de girasol Más caro Que el de arriba Ya ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí tenés Así que sí Ahí Yo creo que echa bastante ¿Qué me queda más? ¿Qué me queda más? Ya para eso Ya hay Seguir Bueno Voy a sacar Dos huevecillos Dos huevecillos Aquí Estos son más gorditos Estas no son Como los otros Voy a dejar que Que caliente Y ahora veréis Mi arroz Tres delicias Bueno Esta vez va a ser Cuatro delicias Ah Tengo aquí Mira esta Me resería Esta vez Va a ser cuatro delicias Pero no importa Tres 다� women Tres 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 Teodoro Es Tres 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 y 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 que rico esto está mmm bueno vamos a echarle huevo mmm a ver como lo hago yo esto mmm mirad veis ahi asi lo hago yo eh esta muy rico, muy 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 rico los pies muy bien fritos veis veis mirad que cosa veis mirad que cosa yo lo hago así eh cada cosa puede hacerlo como se lo entove, no? yo lo hago así y a mi me sale muy rico veis y e y e y y y y y y y y y ¿Veis? Aquí es como yo Mi arroz 3 de ligia Y ahora echamos el arroz Y ahora echamos el arroz Y ahora echamos el arroz ¡Suscríbete al canal! 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 y que suertecito y ahora quiero que veáis y ahora quiero que veáis vamos a ver donde pongo yo esto ahí, en un aquí mismo aquí aquí mismo, eh lo vamos a poner ahí quiero que veáis esto esto bueno esto es maravilloso tu técnica ahí que se vea un poquito vamos a ponerlo bien mirad ahí mirad ¿veis? esto está mirad mirad ahí voy a coger un trocito que hay aquí ahí estamos y aquí otro trocito que hay que hay que hay esto que no se va a quedar ahí y ahora mirad mirad esto es mejor ponerlo en el centro ¿verdad? esto es mejor ponerlo aquí al centro y ahora echar un poquito un poquito de salsa por aquí ¿veis? y lo demás por aquí mirad mirad que salsa mirad 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 que cosa más rica mirad que salsa más rica sale esto es bueno esto es lo que un manjar que parece un plato barato parece un platillo barato parece pero esto está mirad mirad ¿eh? de muerte de muerte y aquí aquí os lo voy a presentar el plato con un poquito de anjonjoli un poquito no mucho un poquito de anjonjoli así basta nada más no le hace falta nada más adorno al plato ¿qué? ¿eh? buen plato ¿eh? mirad es que no se ve mirad ¿veis? ahora sí se ve mirad qué churada ¿eh? qué rico ¿verdad? ay ¿qué? una delicia hasta luego chau ¿eh? chau ¿eh? ¿eh? chau Gracias.